Ay, tu soporte me abrirá tanto para en la que ya Tan solo doa doa tiram a lo que pasaría Alay sude la que le tiram a cari jamuranga Anahomi, doa mora o tía Ay, tu soporte me abrirá tanto para en la que ya Tan solo doa doa tiram a cari jamuranga Alay sude la que le tiram a cari jamuranga Anahomi, doa mora o tía Alay sude la que le tiram a cari jamuranga Alay sude la que le tiram a cari jamuranga Si la que la paracona al caí Mugurgo que la sali, ari el capo de ari Nao pasi mora o que le tiram a cari Tan solo doa tiram a cari jamuranga Tan solo doa tiram a cari jamuranga Tan solo doa tiram a cari jamuranga Anacotí, no vamos a olvidar Aipun sobolepea, marrota, mandilo, marzapnana Arso odoa-doa, kira, marcelan, barbelia Alay sude, angele, kira, dan dari, mahuranga Anacotí, doa-mura, odiak Anacotí, doa-mura, odiak Lanabun sobole, chira, dan dari, mahuranga Anacotí, da, dan dari, hati, kalan, siatroga, mahuranga Anacotí, doa-mura, kema, sali, marie, enak, oderi Laupasik, doa-mura, kireki Aipun da sekola, sakit, bol timbola Sikapiran, doa, boboki Más hoy hoy peña, no lo puto duá Más hoy niñigo, no lo moro, no hay por moraría Las amas a quien te quiera, se saca tu chúa Han a con ti, no va por la odía No morsara, no jodía, mi hijo Ok, punga, no hona, asia Penampilamu, habusu, oh, 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 oh Ute, sapu, dunia, da, asia Penampilamu, habusu, oh, 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 oh Ute, sapu, dunia, da, asia Punga, no, nip, sae, lo, si, sa, ora Molo, so, pa, ju, pa, o, sada, ni, o, oh, oh Yeah, ye, nip, la, vay, piri, ni, la Ai, mon, so, di, la, puk, ho, yto Yeah, ye, nip, la, vay, piri, ni, la Ai, mon, so, di, la, puk, ho, yto y 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 Saludirá No ganun borki saibu si saoran Moloso mazu pang sadari no botong De aih ni gulah, paek mi dibilah Ai moloso dila pukuh oito De aih ni gulah, paek mi dibilah Moloso dila pukuh oito De aih ni gulah, paek mi dibilah 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 Saludirá Música 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 Música